Vale, gracias, gracias, luego te doy una mina extra Yo soy del año 2000 Ya sé que es lápiz Espera, ¿haciste en el año 2000? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Es malo? No, me acabo de rayar muchísimo Me acabo de rayar muchísimo ¿Qué significa rayarse? ¿Qué significa rayarse? Que te explote la cabeza Pero yo casi nací en el 2001 Tres días antes del 2001 nací ¿Naciste en diciembre? Sí, sí, sí Oh, buah, chaval Entonces tus fiestas tienen que ser la hostia En plan celebras cumpleaños, noche vieja, noche buena Lo celebras toda la vez, ¿no? No voy a abrir este momento